Gloria a Dios, hermano, sentí que Dios está en este lugar, aleluya. Yo sentí, aleluya, escalofrí, y dije, Señor amado, esta es tu iglesia y tú estás en este lugar, aleluya. Mi alma te adora, aleluya. Mi alma te bendice, aleluya. Gloria a Dios, a veces mi hermano, gloria a Cristo. Venimos a la iglesia y estamos inconformes con todo lo que miramos, aleluya. Y nos sentimos inconformes, aleluya. Llegamos tan poquita gente, aleluya. Y miramos nuestras sillas vacías, aleluya. Pero aquí está el Señor. Aquí hay sillas vacías, aleluya, pero aquí está Dios, aleluya. No digas en tu corazón, ¿para qué yo voy a irse? En esa iglesia casi no hay gente, a la voz, a la voz, a la voz, a la voz, pero déjame decirte que la presencia del mismo Dios, es el Dios vivo, el que nos vivifica, está aquí, aleluya. Hay muchas iglesias que están llenas, aleluya. Yo veo por la televisión, aquí hay muchas iglesias, donde la gente salta, donde la gente brinda, aleluya. Pero déjame decirte que son iglesias muertas, aleluya. Porque esta es una iglesia viva, aquí hay gente vencida, aquí hay gente vencida, aquí hay gente vencida, aleluya. Mi alma te adora, gracias, hermanos. Miren, un minutito, voy a ver. Yo estoy bien contenta, aleluya. Hermanos, y yo soy de hablar mucho, miren, yo hablo bien poquito, aleluya. Gloria a tu nombre, pero en esta noche hay un mensaje para ti, aleluya. Voy a hablar así en poquito, pero yo sé que Dios me dio esta palabra, aleluya. Y yo le doy gracias a Dios, aleluya, porque hace mucho tiempo que no me he pagado por aquí. Hace mucho tiempo que no venía por aquí, aleluya. Aleluya, que yo venía por aquí, aleluya. Y cuando yo adentro, yo sentí esta palabra y yo dije, Señor, que un poco está este lugar. No se parece nada, hermanos, que usted hubiera visto este lugar cuando esto empezó, aleluya. No se parece nada a lo que hoy en día usted puede mirar, aleluya. Y digo, Señor, realmente tú eres grande. Tú haces cosas, aleluya. Increíble, Dios mío, cuando Dios está en un lugar, Dios prospera en él. Hay prosperidad, hay prosperidad en Jesucristo, aleluya. Y no estoy hablando de la prosperidad falsa, aleluya. De aquello que estoy hablando de prosperidad, hermanos, esta es prosperidad de hermanos, aleluya. Eso, hermanos, aleluya. No vinifica. Esto, hermanos, lo que la prosperidad que están hablando es que ellos, apóstoles, aquellos profetas, no vinifican a la iglesia. Lo que están haciendo es mandando al infierno a la gente con tantas mentiras, aleluya. Pero tú estás en este lugar y aquí se está haciendo una palabra santa que le va a llevar al cielo a una vida eterna, aleluya. ¿Por qué no se ve lo que es mentado? Yo tengo que saludar antes de empezar, pero es que yo no sé, es que aquí está el Señor. El que está haciendo el Señor. Y un saludo, hermanos, Jesús mandonado. Un saludo a todos los que están en el altar. Un saludo, hermano, socorro. Le digo socorrito. Socorrito, te amo mucho en el amor del Señor. socorro, yo no acuerdo cuando tú estabas allá nunca pensaste que ibas a llegar hasta este tiempo aleluya nunca pensaste que ibas a ver con todo lo que tú estás haciendo aleluya, no te imaginaste pero el Dios de nosotros le hace lo cual quiere el profeta que el quiere aleluya gracias por la invitación gracias Martita por la invitación gracias por la carta que me mandaron aleluya mi alma te adora gracias a los hermanos de Trenco por acompañarnos en este lugar vamos a estar de pie a Bacú 3 yo no sé y adoramos papá que no sea aleluya gracias señor y salve a Cristo y salve a Dios y salve a Dios y amor a Dios del uno al dos mi alma te adora leemos la palabra hermanos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración del profeta Abagú sobre Silvio Noto Oh Jehová he oído tu palabra y temí Oh Jehová habida tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia Padre te adoro te alabo eres Dios eres bueno eres real eres todopoderoso el gran Dios soy oh el primero el último el rey 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 oh mi siente oh mi presente Jehová el eterno el divino el santo oh Jehová Dios mío te doy gracias Dios grande y poderoso aleluya por esta ocasión Señor por esta oportunidad gel out Dios mío Dios mío Dios mío no Dios mío, Padre, oh, Jehová, con tu palabra, Señor Dios mío, transforma, Señor, los pensamientos, Señor Dios mío, en esta noche, trae libertad por medio de tu palabra, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Se pueden sentar, Padre Cristo, Madre Lucha. El tema de esta noche es, Madre Lucha, no hay avivamiento corporal, si no hay avivamiento personal. El tema de esta noche, Madre Lucha, no hay avivamiento en grupo, no hay avivamiento en iglesia, si no hay un avivamiento personal, Madre Lucha. Mi alma te adora. Y me dijo una sorpresa, gloria Cristo, que al buscar la palabra avivamiento, no la encontré por ningún lado, Madre Lucha. Me dijo una sorpresa de que la palabra avivamiento no es una palabra que está en el diccionario, Madre Lucha, pero sí hay un derivado de la palabra avivamiento, y esa palabra es avivar. Avivar, Madre Lucha. Y que es avivar, y ha hablado mucho del avivamiento, Madre Lucha, y avivar, Madre Lucha, es hacer que una cosa sea más viva o más animada, generalmente aumentando la intensidad. Aumentando la intensidad, Madre Lucha. Es hacer que el fuego haga intensamente, no es que simplemente el fuego haga, es que haga intensamente. Da fuerza a una pasión. Da fuerza a una pasión, o da fuerza a un sentimiento, Madre Lucha. Y esto es, hablando, sentir una pasión intensa, Madre Lucha, por la palabra de Dios, Madre Lucha. ¿Qué es avivamiento? Cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando de retomar algo que un día estaba perdido, pero que se amado. Salvo a Dios, aleluya. Retomar la restauración a la vida espiritual que nos damos en un pasado, aleluya. Salvo a Dios. Es recuperar el vigor de la vida que hemos perdido por la luz que da el Espíritu Santo. Gracias a Cristo. ¿Cómo te sientes tú? Esa vida que te dice ahí es, cubriñemos nuestros caminos, aleluya. Y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Cómo tú te sientes en tu corazón y en tu interior? Ahora mismo, cubriñate. Trae tu mente como tú eras cuando tú empezaste la servir a Cristo, aleluya. Acuérdate qué tú hacías o con qué disposición tú venías a la casa de Dios cuando tú estabas en el primer amor, aleluya. Y qué lindo, aleluya. Y qué lindo, pa' vos no sientes pasión por algo, aleluya. Cuando yo me iba a casar y tenía una pasión, aleluya. Yo estaba apasionada cuando yo me iba a casar. Yo estaba apasionada, había una pasión. Por ese hombre que está ahí, ¿cuál era? ¿A qué intensidad está la pasión por Cristo en tu corazón, aleluya? ¿Cómo es, aleluya, que tú ahora le estás sirviendo a Dios, aleluya? ¿Será que has cambiado un poquito, aleluya? ¿Será que has disminuido un poquito la pasión por la presencia del Espíritu Santo en tu vida, aleluya, 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 aleluya? Mi alma te adora. Y cuando nosotros, ay, porque son mujeres en avivamiento. Y cuando nosotras, las mujeres en avivamiento, ay, digo nosotras. Y digo nosotras, aleluya. Aleluya, cuando nosotras hablamos de avivamiento, aleluya, estamos pidiendo, estamos pidiendo que regrese algo que ya lo hemos perdido, aleluya. Por eso te digo, examínate, examínate tú misma. Miren que estamos hablando de un avivamiento, pero si no hay avivamiento personal, no hay avivamiento urbano. No hay avivamiento urbano de escucharme. Y estamos pidiendo un avivamiento. Yo siempre escucho y me dicen, estamos esperando un avivamiento del Espíritu Santo. Estamos esperando y los predicadores soplan, y los predicadores gritan, y los predicadores dicen, y ellos hacen, aleluya, y la gente comienza a moverme, y la gente comienza a gustar, y la gente comienza a hablar lengua, pero ese será el avivamiento verdadero, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Y este es el avivamiento, lo que Dios quiere de ti, aleluya. Miren que el tirado es el diablo, aleluya. Dicen los palabras que Satanás es padre de la mentira, aleluya. Y el Espíritu Santo ha vestido de mucha gente a la gente, aleluya. Que están en iglesia, oye, no, realmente, está el Espíritu Santo. Que están diciendo que el Espíritu Santo no está ahí, simplemente porque no hay un rico, simplemente porque no hay santo y no hay avivismo, aleluya. Él tira del diablo. Y él dice que no está. Y él dice que la presencia de Dios no está ahí. Y allí está, porque es el primero de la mentira. Allí está el Espíritu Santo, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Mi alma te adora. Adiós, joven damas, aleluya. Me regalas una boquita de agua. ¿Puedo cantarla? Poderoso ser a Dios, amén. Y adoramos, papá. Nadie a una joven damas, aleluya. Gloria a ti era Dios. Una dama de Dios. Con falda larga, pero largo. Así como yo. Así como usted. Cada dama. Uñas limpias. Paldita ancha. Esa mujer era una dama joven. Era de Dios. Esta dama, hermanos, era una dama muy revolucionaria de esta gloria a Cristo, que no podía estar tranquila y que todo el tiempo ha dado fuerte como hago yo. Aleluya. 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 Y ella. Hacía una oración diaria. Había una oración diaria en la vida de ella. Aleluya. Y en esa ocasión esta joven estaba desde contacto con usted y yo. Aleluya. Ella decía, señor, dame fuerza para cambiar el mundo. Porque ella era muy revolucionaria. Dame fuerza para cambiar el mundo, decía ella. Pero veía que pasaban los años. Ella fue haciendo semanca. Y ella no era una joven, una dama tan joven. Ya era una dama adulta. Y se dio de cuenta que se había pasado casi la mitad de su vida pidiendo cambiar el mundo. Pero ella no pidió un cambio con la oración que ella estaba haciendo, Aleluya. Esto es la motivación de la vida de Dios. Y entonces ella decidió cambiar su oración. Y decía, señor, ahora ya no voy a hablar como antes. Ahora te voy a pedir, señor, que cambies mi familia, Aleluya. Ya no te digo que cambies el mundo, pero quiero que cambies mi familia. Y esa era la oración. Me interesa, dama. Y le dijo al señor, con eso estoy conformado. Y aquí fueron pasando los días. Y aquí fueron pasando más años. Y ya esa dama que era joven, pasó a una dama adulta. Ahora ya es una dama ancianita. Te adoramos, Dios. Mi alma te adoramos. Yo eres bueno, Dios. Y ya tenía dos días contados, Aleluya. Porque estaba muy ancianita, Aleluya. Y ella dijo, wow, pero señor, tantos años. Yo he adorado para que cambies el mundo. Y tantos años he adorado para que cambies mi familia. Y ahí no ha sucedido nada. Y pido la iluminación a ella. Y adoramos, Dios. Pido la luz a ella. Y dijo, qué tonta que he sido. Qué tonta que he sido. Si yo hubiera cambiado primero a mí misma. Si yo hubiera cambiado primero a mí misma. Háganme así. Háganme así, mamá. Háganme así, mamá. Háganme así, mamá. Háganme así, mamá. Si yo hubiera cambiado primero a mí misma. Con el ejemplo, habría cambiado mi familia. Por contiguiente, hubiera cambiado mi comunidad. Y por qué no hubiera cambiado el mundo, Aleluya. Y eso sucede con el avivamiento. Porque estamos esperando un avivamiento. Nosotros queremos ver un avivamiento. Pero todos estamos dando cuenta. Que el avivamiento empieza por uno. Porque el avivamiento es algo personal. Nada adora tu nombre. Si nosotros, como iglesia de Jesucristo, Aleluya. Queremos tener un avivamiento, tenemos que empezar por nosotros. Si queremos vivir un avivamiento corporativo, tenemos que buscar un avivamiento personal. Aleluya. Mi alma. Gracias, gracias Cristo. ¿Por qué tenemos que ser gente avivada? ¿Por qué tenemos que ser personas que vivamos el avivamiento del Espíritu Santo? ¿Por qué? Te has preguntado, pero ¿por qué? Simplemente, hermano. Porque dice en Mateo 22, 32, que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, Aleluya. Y por nada en una iglesia el Señor no lo permite, Aleluya. Dios, Aleluya, no quiere una iglesia muerta. Dios quiere una iglesia que viva bajo la función de la palabra, bajo la función del Espíritu Santo. Aleluya. Y le decía que el avivamiento resalta. El verdadero avivamiento es vivir la palabra, Aleluya. Cuando tú vives la palabra, esta palabra, Aleluya, es cuando cuesta en el verdadero avivamiento, Aleluya. ¡Venga el cristiano! ¡Venga el cristiano! Mi alma te adora. Hay mucha confusión en estos tiempos, Aleluya. La gente está confundida, como yo le decía, Aleluya. La gente quiere vivir, veo, manifestaciones externas. La gente quiere ver muchos movimientos, Aleluya. Te adoramos, Dios. Y si no hay movimientos, Dios no estuvo allí. Canto Dios, amén. Si no hablan de la iglesia, no soy el Espíritu Santo. Canto. Mi alma te adora, Aleluya. ¡Anda, loco cristiano es que le voy a decir a Dios, Aleluya! Que el enemigo, Aleluya, ha vendido mucho aburrimiento en la mente de las personas, Aleluya. Y cuando vienen a la iglesia, ellos tienen comenzón de oír. Porque ellos quieren escuchar algo diferente a esta palabra. Pero si tú quieres un avivamiento fuera de esta palabra, no hay avivamiento, Aleluya. Todo lo que está despertado a los hombres, que no está en esta palabra, no hay avivamiento, Aleluya. Eso es falsedad. Es el fuego extraño, Aleluya. Y el fuego que Dios nos pide, Aleluya, es el fuego que viene directamente del Espíritu Santo, Aleluya. Es el fuego que viene directamente del Espíritu Santo, Aleluya. Es la palabra del Espíritu Santo, Aleluya. Santo eres Dios, Aleluya. Gracias a Cristo, Aleluya. Mi alma, Dios, Aleluya. Yo eres bueno, Jesús. La palabra de Dios, hermano, cuando es accionada en tu vida. Cuando tú empiezas a practicar y a vivir, no solo a leerla, Aleluya, porque todas las podemos leer, Aleluya. Pero cuando tú empiezas a practicar, cuando tú comienzas a ser obediente y a someterte esta palabra, tú estás viviendo el verdadero vivimiento de Dios. Pero si tú has dejado esta palabra de Dios, y cuando cuesta para irte a dormir, ni la miras, ¿cómo va a vivir una vida vivificada en el Señor? No, sí, la que no la mire es esta. La que no la mire es esta, en Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es la que me dice, hermano? No es una palabra muerta, es una palabra viva. Y no solamente diga, y eficaz, para cambiar los corazones. Y dice, y más importante que espada de los filos. Y venezas a partir el alma, hasta que el quebrantamiento, este verdadero vivimiento, cuando tú estás en un quebrantamiento, eso quiere decir, y venezas hasta partir el alma, el quebrantamiento. Y en espíritu, las coyunturas, y los cuesta no sale mucho. Gloria a tu nombre, Jesús. El verdadero vivimiento, aleluya, usted va a decir, pero usted está repitiendo mucho eso. Pero es que eso me mandó el Señor en esta noche, aleluya. El verdadero vivimiento en el hombre es tu espíritu quebrantado por esta palabra viva. Y porque la palabra es viva, transmite vida hacia nosotros. Por eso que hay mucha gente muerta por ahí. Porque no está viviendo esta palabra que es vida, aleluya. Te adoro, hermanos, no pretendamos vivir un avivamiento si no estás sometido a esta palabra viva. Es imposible que haya un avivamiento en tu vida si no te estás cometiendo, aleluya, a esta palabra. Adoro, 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 adoro. Cuando echamos a un lado esta palabra, cuando ya está leemos y le echamos para allá, estamos echando a un lado a Dios porque esta es la palabra de Dios. Es el mismo Dios en esta palabra. Es el mismo Dios hablando la misma boca. Esta palabra es la boca de Jehová. Aleluya. Que te adoro a ti cuando tú la amores. Que te adoro a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Cuando echamos la palabra a un lado, estamos echando al mismo Dios a un lado. Cuando dejamos la palabra, estamos dejando a un lado a Dios. Entonces, hermanos, estamos actuando como el pueblo de Israel. Aleluya. Y muchas veces nosotros predicamos de Israel. Y muchas veces criticamos a este pueblo. Pero a veces nosotros, como pueblo de Dios, estamos actuando como ellos. Aleluya. Aleluya. Mi alma te adora y en Jeremías. Todo el rey que dice. Aleluya. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Aleluya. Dos males ha hecho mi pueblo. Mi alma te adora. Me dejaron a mí. Aleluya. Fuente de agua. Viva. Aleluya. Aleluya. Mi alma te adora. Aleluya. Y cavaron para ti cisternas. Cisternas rotas que no requieren agua. Aleluya. Y con cisternas rotas no hay alivamiento. Y cavaron para ti cisternas. No hay alivamiento. Aleluya. Sí, señor. Gloria a Dios. Te adoro a Dios. Aleluya. Amén. Y hace dos semanas. Aleluya. Atrás. Yo leí que no hablamos. No hay alivamiento. No hay alivamiento. No hay alivamiento. Y hace dos semanas. Tuvimos un pulpo de damas. Allá en tres. Aleluya. Te adoramos, papá. Y era de las mujeres guerreras. Aleluya. Y que mucho te habla de eso. Te alamo, Dios. Aleluya. Y que mucho te habla de las mujeres guerreras. Aleluya. Mi alma te adora. Y ahí llevamos la armadura. Y ahí todo estaba bien bonito. Aleluya. Y todas con su espada. Te adoramos, Dios. Mi alma te adora. Pero cuando me llamó a todas las aleluyas, socorrido. Y me dio el tema. Me dijo, te llevo la carta así. Ahí está el tema, así de ahí. Me venía la meta de las maduras. Y las maduras. Y las maduras. Yo decía, señor, pero que están las maduras. Todos hablan de armadura. Y todos dicen, somos guerreros. Y todos dicen, somos guerreros. Pero en el momento de la lucha, ¿qué pasa que nosotros queremos a la lucha? Es un ser, a ella, que nos acobatamos, que nos estamos. No decimos que somos mujeres guerreras. Mujeres de calcamiento. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? Pero ¿qué pasa cuando viene la tribulación? Y la tormenta está. Y la tormenta está dando vuelta a la lucha. Y la tormenta está dando vuelta a la lucha. Y mucho se habla de la madura de Dios. Aleluya. Pero he rotado algo. Gloria. Y he gritado mucho, mucho. Y cuando estaba trabajando decía, señor, pero... Si estás con la madura, ¿qué pasa entonces? Que se acobatan tanto, aleluya. Mi alma te adora, señor amado. He logrado algo que cuando decimos, o cuando dicen, decimos, o he gritado también. Que soy una mujer guerrera. Y llega la tormenta. Nos volvemos una estatua de sal. Nos quedamos atuidad cuando llega el problema. No nos podemos mover, pero ¿por qué? Si tenemos la armadura, de Dios sale lucha. Mi alma te alaba, Dios. Nos paniqueamos ante la situación. No nos reaccionamos ante el ataque. Y yo le pregunté al señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, si tenemos la armadura, ¿qué está pasando con nosotras, aleluya? La armadura consiste en cinco partes defensivas, aleluya. Son seis, pero cinco de ellas son defensivas, aleluya. ¡Me adoramos, Dios! ¡El cinturón! ¿Qué es el cierre de eso? ¡Nos ponemos el cinturón! ¡Tenemos el cinturón bien puesto! ¡Vale, Jesús! ¡Donde la verdad! ¡Me adoramos, Dios! ¡Me adoramos, Dios! ¡Está la coranza! ¡Nos ponemos la coranza! ¡Vamos bien! ¡Hasta ahí todo va bien! ¡Nos ponemos el calzado! ¡Nos ponemos, agarramos el escudo y nos ponemos el chéreo! ¡Pero falta algo! ¡Pero falta algo, aleluya! ¡Esa cinco armas se llaman armas defensivas! ¡Porque con ellas nos defendemos de nuestro enemigo! ¡Pero con ellas no atacamos al enemigo! ¡Todos nos defendemos! ¡Mi alma se adora! ¡Con estas cinco armas defensivas nos cubrimos para no ser muertos! Pero al preguntarme por qué nos intimidamos y nos echamos para atrás cuando estamos en el problema, me doy de cuenta que muchos se visten y muchas mujeres, que se llaman mujeres guerreras, se visten solamente de las cinco armas defensivas, aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Nos vestimos de las armas! ¡Aleluya! ¡Y no digo que son pesadas! ¡Son pesadas! ¡Son pesadas! ¡Aleluya! Pero no quieren agarrar el arma ofensiva En cual es la espada Porque esa espada es más pesada que las otras partes A la lucha Es la más pesada A la lucha va a decir que usted como sabe Es la más pesada a la lucha Mi alma se roba porque en Juan 6 de Celta Dice usted, pero de dónde se acuerda Porque yo leí Yo dije, Juan 6 de Celta Y en Juan 6 de Celta dice Que al oír Las enseñanzas de Jesucristo Aleluya Muchos de sus discípulos dijeron Dura es esta palabra La espada es la palabra de Dios Aleluya Dura es esta palabra Es decir, pesada es esta espada Aleluya Es muy pesada Aleluya Es muy pesada Entonces tenemos que vivirla Aleluya Por eso dicen los discípulos Aleluya Dura es la palabra Y luego Él hace una pregunta Y le dice Jesús ¿Quién podrá persistir esta espada? Aleluya ¿Qué contados? Aleluya Puede agarrar Aleluya Es muy pesada Aleluya Él haría hasta el problema Aleluya Que todos queremos vestir De las armas defensivas Aleluya Pero hoy pocos Tienen la mamá De la mano sensiva Que es la espada De Dios Aleluya Mi alma te bendice Señor Eterno Cuando tú y yo Agarramos la espada Es un símbolo De sometimiento A la palabra de Dios Y cuando llegan Al vos mentas Aleluya Tú puedes enfrentar Porque tienes la palabra Que te visita En medio de los pueblos Aleluya Aleluya Ahora te das cuenta De que no se trata De hablar lenguas Ahora te das cuenta Que no se trata De cantar Te das cuenta Que no se trata De iglesias Multiculinales De iglesias Cienas No se trata De esto Aleluya Cuando la prueba Viene Aleluya Las lenguas Aleluya Como que se afuera Satanás Cuando la prueba Viene y los salvos Viene en fuego Satanás Aleluya Pero cuando la prueba Viene y toda la espada Y toda la espada Que es más constante Que espada Le doy el tiro Aleluya Y con la autoridad A ver La duh Ah Aleluya Le corta la cabeza Satanás Aleluya Hay victoria para ti cuando tu amabas la espada hay vida hay que verificar cuando tu amabas la espada para ti mi alma gracias Cristo eres Dios mi alma hermana es triste aleluya es triste hermanos ver mujeres hombres ver gente en general muchos de ellos no todos que dependen las armaduras de André que está aleluya como David le puso las armaduras de Saúl aleluya y después le dice Saúl vos te viste de mi armadura aleluya pero ahora que existe que Dios ha dado una armadura individual a cada uno aleluya como puedes ponerte la armadura de alguien más y depender de la unión de alguien más aleluya dices aleluya es tiempo es tiempo de que ahora que dependas de tu propia armadura aleluya que no dependas de la oración de otros aleluya ora por mí ora por mí ora tú por ti aleluya busca tú ayuda tú le da palabra tú aleluya aleluya porque los regalos pueden estar criticados pero tú estás muerto aleluya aleluya mi alma te adora aleluya que solamente no te reciben una mujer de navidamiento que enviende pero también contra ataca aleluya una mujer animada por la palabra no que queda tranquila una mujer animada por esta palabra y contra al enemigo aleluya y segunda de corintios y estres cuando dice pues porque aunque andamos en la carne no militaos en la carne mi alma te adora porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas aleluya mi alma adora tu nombre de Dios cuáles son las fortalezas que tú tienes que destruir y aún no las has destruido me adoramos Dios cuáles son las fortalezas que tienes que destruir qué fortalezas te han levantado contra ti con más nada aleluya ¿qué cambio tú has visto en tu casa algo que antes no se practicaba ahora se practica aleluya ¿qué es lo que tú has permitido que entre en tu casa y se ha gozado una fortaleza y que ahora lo quieres tratar y no puedes aleluya aleluya no se quiere no se quiere convertir tu esposo aleluya empieza por ti aleluya tu esposo empieza por ti aleluya tu hijo empieza por ti aleluya ¿qué? ¿qué fortaleza la enfermedad problemas económicos problemas emocionales depresión soledad ¿qué? en estima muy baja te ha encuentro algo que siente que no tiene para nada que siente que no puede darme nada y a veces aleluya estamos como la viuda aleluya que listera que listera que listera pero que tú tienes y muchas veces todos como la viuda nos sentimos tan pocas cosas aleluya ay señor amado nos sentimos tan pocas cosas y respondemos como la viuda ay ay que yo no tengo nada mi alma te adora y no hay que te ataje con la gloria de Dios y eso es cierto pero tú aleluya eres una mujer escogida por Dios y no puedes decir que no tienes nada aleluya mi alma adora tu nombre señora aleluya en los tiempos que vivimos aleluya el cristiano que no significa trabajar a través de la palabra la fortaleza de este ciclo lo va a envolver y lo va a destruir pero el que se vivifica y se aviva con el poder de esta palabra va a destruir fortaleza aleluya que la fortaleza que se va enfrente de ti tú la vas a destruir con esta palabra esta palabra aleluya es la que va a ser el efecto aleluya que nosotros queremos para nuestra familia con tu boca con tus gritos con tus insultos con tus ofertas no vas a destruir ninguna fortaleza esta esta me adoramos mi amor ahora tu nombre está todo abacú y ya han hablado de Cristo lo último que voy a decir con la Jesús abacú es el profeta estaba abriendo violencia estaba abriendo iniquidad estaba abriendo destrucción estaba abriendo pleito contienda en medio de su pueblo en el capítulo 3 aleluya ya han hablado de esto dice él hace una oración y le dice oh Jehová he oído tu palabra oh Jehová esta palabra que yo he oído me ha milificado aleluya y ahora tengo aleluya ahora hay temor en mí aleluya oh Jehová le dice o ese hombre estaba milificado porque él te dio a través de leer la palabra aleluya y le dice oh Jehová mi alma te adora aviva tu obra y no estoy hablando en general porque así fue como Dios me lo dio yo digo Jehová aviva esta obra que yo soy esto que tú has tomado esto que tú has hecho aleluya aviva en medio de los tiempos que estamos viviendo aleluya que no mueras aleluya y preditora esto sabe en la iglesia que el Señor me debe tener no quiero tontos secos no quiero ángeles secos aleluya aleluya mi alma te bendice aleluya quiere un avivamiento en tu iglesia empieza por ti porque el avivamiento personal provocará un avivamiento corporal aleluya Dios te bendiga mucho iglesia Dios te guarda bastante bien aleluya ya terminé aleluya gloria tu nombre santo eres tú oh gloria 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 tu nombre oh gloria tu nombre aleluya gracias Señor por tu palabra gracias Cristo santo por tu palabra aleluya viva 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 Señor Dios mío la obra en tus manos Señor Dios mío oh Jehová Dios mío Padre viva Dios mío Padre